Amor, amor, it's love, amor. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme su rima? Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como hay otro igual. Que me hizo comprender todo el viento, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, abarrándola después. Ay, querida, caro, caro. Sin tu amor yo viviré. Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo correr en todo el viento o el mar Que le di la luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no vi que Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no estás más a mi vida